Laura Zapata dice estar preparando una demanda al programa que difundió audio donde habla del problema que tiene con sus hermanas. En dicho audio, Zapata trata a sus hermanas de aprovechadas del dinero de su abuela, que son unas mujeres malas y que pronto les llegará su hora. También se refiere a Talía diciendo que se arrepiente el día que la llevó a su primera audición. La actriz dice que está siendo asesorada por sus abogados para entablar dicha demanda, pues este programa manchó su imagen y publicó declaraciones suyas hechas en privado, sin la autorización debida. Lo que sí, dijo que de alguna manera le sirvió, pues ella es muy sincera y dice lo que piensa, por lo que le evitaron la vergüenza de decirlo. Laura dice que se está en espera de que los diputados aprueben la ley que considera delito informático, el robo de conversaciones privadas, ley que está desde el mes de abril en el estudio para ser aprobada. Vamos a ver qué pasa con estos dimes y diretes entre hermanas. Franklin Chinchilla, su mañana.